Si la cosa no cambia, la cambio yo Bendiciones pa'l que me fallo Tengo la mente podría de tanto pensar que el siguiente soy yo Solo pienso en el cheque Y el que quiera montarse capiente Entre meses la marca me regalan todos los piques Solo pienso en el F Ya, me estoy subida Círculos de rap, no tengo tiempo pa'l ira Le falta calidad, prendiendo un liao' en un Cadillac Nuevo lo que tengo es vanidad Hay que gatear primero pa' caminar Perdóname, Dios la avaricia Pero quiero de la music una pensión vitalicia Tengo una visión que me asfixia Aprendo creep y viajo al mundo de Alicia Soy un capero, certifico por el guero Y nunca hizo falta cantar sobre droga Los más duros se catalogan Pero si no se las escriben, ¿sabes? Yo fui pa' Madrid con cinco pavos en la cuenta Y me vine con archivo web suficiente pasado en la renta Solo pienso en el cheque Y el que quiera montarse capiente Entre meses la marca me regalan todos los piques Todavía son el EF Yo, me estoy subida Círculo cerrado No tengo tiempo pa'l ira Resulta Antes no la daban, ya era todo Quieren ser parte del progreso Por la music yo me fui de la ESO No tengo plan B, no tengo retroceso Que iba llena la cuenta, era lógico Que ustedes son calles, son atópicos Tirando vlogsitos hipnóticos Me dicen el loco de los chanteos exóticos Ahora me dicen nene ¿Dónde quedó la versión anterior? Se murió cuando juré vestirme de Dior Y resulta que la vuelta sí se nos dio Ahora solo rezo para dar las gracias Y que el avión no se caiga Y que lleguemos a la estancia Solo pienso en el cheque Y el que quiera montar se capiente Entre meses la marca me regalan todos los piques Solo pienso en el EF Yo, me estoy subida Círculo cerrado No tengo tiempo pa'l ira Oye dime, ¿cómo que lo hacemos así? No tengo tiempo pa'l ira No lo hacemos así Creo que la録ну Espera Lo que dice accurate Vídeo Lo que dice Lo que dice interconnected Apartito Lo que dice I